Oficiales de la Policía de Fronteras destacados en el puesto del kilómetro 35 en Guaycará de Golfito, aquí en la parte sur de Costa Rica, detuvieron esta semana a varias personas relacionadas con la Comisión de Diversos Delitos, entre estas un sujeto de apellido Mora Sosa. Mora Sosa viajaba el martes anterior a bordo de una motocicleta y cuando los oficiales le dieron la voz de alto, el reconocido prófugo de la Justicia Nacional obedeció la orden, se detuvo y mostró su cédula y su licencia. Con base en tales documentos, la Policía de Fronteras hizo las respectivas investigaciones ante el organismo, lo cual permitió determinar que se trataba de una de las personas más buscadas en el país. Una vez que los oficiales actuantes le notificaron su condición jurídica, Mora Sosa no puso ninguna resistencia y de inmediato fue remitido al organismo de investigación judicial de Ciudad Neili en el Cantón de Corredores. Ello a fin de que fuera puesto a la orden de las autoridades penitenciarias para que logre cumplir una sentencia de 6 años y 8 meses de prisión por transporte de drogas que le había sido impuesta. También en este mismo puesto fue aprendido un sujeto de apellido Sánchez, el cual era requerido por la presunta violación de una persona menor de edad, razón por la cual lo requería la Fiscalía de Golfito, instancia a la cual ya fue entregado. De igual modo, los miembros de la Policía de Fronteras del kilómetro 35 en Huaycara de Golfito aprendieron esta semana que pasó a un estadounidense de apellido Lewis, quien portaba un Dimex falso. El Dimex, o Documento de Identidad Migratoria para Extranjeros Legalmente Establecidos en nuestro país, el cual presentaba Lewis, tenía un número de un Dimex que en el 2006 le había sido otorgado a un hijo menor de edad de un científico que había hecho una pasantía en el país. Sin embargo, ese documento ya estaba cancelado, pues desde el 2008 ya el titular de ese documento no estaba en territorio costarricense, razón por la que se logró establecer que Lewis no se encontraba legalmente en el país, sino que estaba haciendo uso de un documento falso, por lo cual quedó a la orden de la Fiscalía de Golfito.